Desde la concepción del primer Land Rover en 1947, la marca se ha preocupado por romper todo tipo de paradigmas. En 2019 lo vuelven a hacer con el totalmente nuevo Range Rover Sport. Y es que cuando hablas de SUVs están las SUVs tradicionales y luego después están los Land Rover. Los Land Rover se dividen en diferentes familias, la marca así lo ha hecho con sus productos. Tienen Defender, que son los de capacidades todoterreno, digamos que la marca le interesa más posicionar en ese punto y que acaban de estar recién rediseñados. Tienes también Discovery, que son las versiones de entrada, digamos los Land Rover baratos. Y después tienes la joya de la corona, que es el nuevo Range Rover en esta versión Sport. Desde que se rediseñó para el año 2013 ha llamado poderosamente la atención, porque por donde lo veas, donde lo pongas, la gente te va a voltear a ver en un vehículo como este. Tienes en esta versión Sport, que la verdad es Sport con todas sus letras, los detalles que le dan pues una apariencia, un look muchísimo más deportivo, una gama de colores que está también impresionante, como en este que tenemos una pintura tipo metálica, platinada, que de verdad con cierta luz es verdaderamente espectacular. En el capó tienen las salidas de aire para el motor supercargado, que más adelante vamos a ir a esa parte, que también tiene varias versiones. Y las luces, las luces en ocasiones hasta parece que fueran como de cristal cortado, absolutamente preciosas. Tienes la firma ya icónica de Land Rover que se ha posicionado en los últimos años, que se han preocupado por rediseñarla y que te habla cuando lo ves desde la distancia, que viene ya un vehículo de estas características, un Range Rover. Tienen además una tecnología LED que se preocupan en exceso por la seguridad para que en las noches no tengas el mayor problema con tu visibilidad nocturna. Tienes además una parrilla rediseñada para esta versión en un color negro que la hace lucir todavía más espectacular y pues te da una sofisticación tremenda. Se ve lujosa, se ve imponente, se ve deportiva. Tienes absolutamente todo en uno de los vehículos de gama más alta de la marca. A mí me sorprende cómo a través de los años los Range Rover han logrado mantener esa forma icónica que tanto lo distingue con su costado, que pues cuando lo ves desde lejos sabes absolutamente de qué vehículo se trata y lo han conservado a través de las décadas sin ceder a lo mejor a las presiones de modificar radicalmente. Los rines, los rines son de 21 pulgadas en un color negro brillante que también se ve espectacular y hacen resaltar muchísimo más pues los calipers que están pintados en rojo y que desde luego también le dan una apariencia muchísimo más deportiva. Es un vehículo espectacular y repito y no me canso de decirlo, donde lo pongas va a llamar la atención y sin duda la gente va a voltearte ahora. En la parte trasera no podía ser diferente la firma Range Rover en el color negro que también se ve masiva, se ve impresionante. También cuando estás en la parte trasera del auto, cuando estás a lo mejor en un semáforo y lo ves delante de ti, sí te inspira respeto. Las luces, las luces traseras son un poco más compactas a diferencia de la versión, digamos, de Range Rover tradicional la más cara de todas. Bueno, estas son un poco más cortas, más compactas y también abonan a la apariencia más deportiva y más musculosa que tiene esta versión Sport. El escape, la salida del escape es doble lo que también te habla de un vehículo con capacidades con un performance muchísimo mayor que a lo mejor el resto de los vehículos que tiene la marca en su line-up de productos. El portón trasero se abre con un solo toque no podía ser diferente en un vehículo de esta categoría y la capacidad de carga la verdad es que es bastante buena a lo mejor no es tanto la prioridad de un auto de estas características pero igual es bastante buena. Tienes aquí la protección para prevenir que los amantes de lo ajeno vean lo que llevas en la parte trasera y trae un riel, lo que facilita muchísimo más el plegarla o desplegarla pues más fácilmente. Acá tienes una cubierta, el movimiento que está firmada por Range Rover y los asientos son abatibles totalmente. Además, acá en la parte de abajo tienes lo que te esperarías una llanta de refacción que aunque se ve enorme es de tamaño temporal entonces estás bien cubierto en esa parte, tienes tus herramientas, tu gato y todo lo que podrías necesitar en el muy remoto caso de que se te averiara un vehículo como este. Para darte una idea del lujo y de la sofisticación lo único que tienes que hacer es cerrar la puerta ligeramente y la camioneta termina de hacerlo por sí sola. ¿Para qué? Para prevenir que vayas a rayar, que vayas a astillar esta parte. Aquí no hay nada de eso. Es un vehículo de casi dos millones de pesos por lo cual cuando subes, tú cierras la puerta y termina de hacer el trabajo sola. Desde que te subes al vehículo el lujo te empieza a rodear. Huele delicioso, huele espectacular. Tienes un interior bitono en piel que acá es como un tipo de marrón y negro. Se ve precioso. Los controles, todo se siente bien al tacto cuando pasas tu mano por ellos. Desde luego se sienten duros, se sienten bien ensamblados, se siente bien hecho y además pues a lo mejor algunas personas pueden tener algún poco de confusión al principio porque por ejemplo los controles de los cristales y de los espejos están puestos en esta parte superior. Los de las memorias de los asientos están en la parte de abajo pero no es nada del otro mundo, nada a lo que no te vayas a acostumbrar después de usarla un rato. El audio es firmado por Meridian que también se escucha espectacular. Estos sistemas de sonido la verdad es que son muy buenos que tienen los Jaguar y los Land Rover. Además, bueno, en el volante tienes tus controles, los controles para el sistema de audio, subir y bajar el volumen para cambiar de canción, algunas opciones que te da ahí el menú. Puedes contestar el teléfono desde aquí, tus comandos de voz también desde luego, del otro lado, todo lo de el cruise control. El volante también se siente muy bien en este contorno, también como tipo aluminio. Está con piel perforada, está la verdad espectacular. Es un avión esta camioneta. Además, tienes las paletas para cambiar las velocidades cuando tienes el vehículo en modo sport y desde luego también los controles de las luces y de los wipers, los limpia para brisas. Acá adelante tienes tu clúster de instrumentos rediseñado, tienes acá los indicadores del modo de manejo en el que se encuentra, te va a aparecer en esa pantalla cuando lo cambies. En la parte central, la consola, pues ya conocemos el nuevo sistema de Jaguar Land Rover que es el Touch Pro Duo. Te da dos pantallas también que te muestran toda la información del vehículo y que desde luego te ayuda a tener mejor control de absolutamente todo lo que hace el auto. En la parte posterior vas a tener ahí cuenta tus modos de manejo y los vas a poder manipular directamente desde la pantalla o bien desde la perilla de control que está en la parte contigua a la palanca de velocidades. Ahí te va a aparecer el modo de manejo en el que la tienes y desde luego desde aquí puedes ajustar todo incluso, por ejemplo, si pones un modo de manejo y lo quieres personalizar aún más, el vehículo te permite hacer eso. ¿Para qué? Pues para que se adapte completamente a ti y a tus necesidades que pudieras tener en todo terreno, en arena, en nieve, incluso en pasto y desde luego también en carretera. De este lado pues ya tienes la palanca de cambios aquí como les había comentado los modos de manejo aquí activas y desactivas el control de estabilidad y tu freno de mano electrónico. Los portavasos y cup holders se ocultan con esta parte. Esto es una chulada. Aquí esta parte dirías tú pues qué falta ahí o qué tipo de consola central o de guantera es esta. Pues esta en realidad es un réplica. Esta parte está refrigerada para que puedas meter aquí tus bebidas refrescantes y la verdad que se siente casi casi como un congelador. La temperatura la puedes controlar desde aquí si quieres que a lo mejor no enfríe tanto le pones en ese botón y va a enfriar menos si lo quieres apagar también está disponible. De ahí está prendida todo con iluminación LED. La verdad es una chulada. Tienes aquí también tus puertos USB para micro SD y una toma de corriente. Bueno el sistema de infoentretenimiento también se modificó es más intuitivo es pues te permite hacer más cosas cuando prendes el vehículo también la pantalla se modifica va saliendo es decir lo que trata de hacer el auto es que el conductor tenga la mejor visibilidad de todos los instrumentos. Acá desde luego tienes las cámaras que te da la de 360 grados si quieres esa visión para que no tengas el mayor problema para estacionarte tienes además en los dos ángulos de la parte frontal para que tampoco haya problemas con la cuestión del estacionamiento y desde luego también en la parte trasera vas a poder tener tu cámara de reversa. Los acabados de acá arriba es ya alcántara que también se siente pues materiales buenos materiales bien hechos todo bien pensado para que todo lo que alcance la mano del conductor pues sea de la mejor calidad ¿no? Estás gastando una buena lana en un vehículo como este desde luego te esperas lo mejor. Un detalle interesante es de que por ejemplo si tú dejas como en este caso el techo panorámico abierto y te sales del vehículo lo cierras el techo se va a cerrar automáticamente para prevenir que se caliente demasiado la cabina cuando vuelvas a entrar al coche va a recordar justo la posición en la que lo dejaste y se va a volver a abrir automáticamente además pues desde luego no vas a tener problema con eso o mayor problema con eso porque los asientos se pueden también refrigerar se pueden también calentar y todo eso controlar desde esta parte del sistema Touch Pro Duo la verdad es que pensaron en todo. Bueno y ya manejando esta Range Rover Sport la verdad que la experiencia es incomparable el lujo el nivel de comodidad el nivel de control y confianza que tienes en cuanto a motores hay un híbrido 2.0 que va a llegar en 2020 aquí por lo menos a los distribuidores en la comarca lagunera hay un V8 5.0 litros que está súper cargado tiene 575 caballos de fuerza y ese hace 0 a 100 en 4.5 segundos su velocidad máxima 280 kilómetros por hora y pues el que tenemos hoy es un V6 3 litros súper cargado con 340 caballos de fuerza tiene 332 libras pie de torque el 0 a 100 lo promete en 7.2 segundos mientras que la velocidad máxima que alcanza es de 210 kilómetros por hora todo esto ajustado a una transmisión automática de 8 velocidades y es aquí donde entra todo el sistema pues dinámico digamos del Range Rover Sport que de verdad se siente muy bien la suspensión no la sientes dura al contrario se siente un vehículo pues muy capaz no sé si les ha pasado luego cuando manejas un coche un compacto por ejemplo te da la impresión de que el motor luego está como como rebasado como que aceleras y pareciera que no te respondiera el vehículo en este es todo lo contrario sientes que constantemente la camioneta el motor te quiere dar más apenas le pisas un poquito y te responde y suena impresionante la verdad es que a pesar de que es el V6 no decepciona pero si absolutamente para nada en los modos de manejo especialmente cuando lo pones en dinámico bueno las capacidades del auto se incrementan muchísimo y además pues le da otro tipo de otro tipo de ajuste tanto a la suspensión al volante e incluso tiene un detalle que cuando subes hasta después de los 105 kilómetros por hora el vehículo solo automáticamente ajusta la suspensión esta suspensión es ajustable tú la puedes mover si vas en todo terreno o si vas por ejemplo en una pista la suspensión la puedes bajar o subir según tu conveniencia pero también cuando aceleras y si el vehículo detecta que vas a más de 105 kilómetros por hora la suspensión baja es impresionante es impresionante la capacidad la respuesta de verdad que cuando le pides te responde automáticamente eso es lo que compras también cuando tienes una de estas características es todo el lujo todo el confort toda la comodidad pero también todo el poder y es que te sientes así además de que la posición pues por encima del grueso de los vehículos te da como un panorama más completo más abierto de todo el camino por si te hiciera falta con todo el montón de cámaras que tienes también tienes esta visibilidad extraordinaria y cuando vas manejando la verdad que se siente diferente es otra cosa es otro nivel cuando lo llevas en modo eco por ejemplo te va calculando que muy poca gente lo va a traer en modo eco pues no si quieres ahorrar combustible este no es el vehículo a comprar realmente quien compra uno de estos pues no está pensando tampoco mucho en la economía de combustible pero si quieres traerlo en esa modalidad pues tampoco decepciona tienes tres indicadores en la parte del tablero en que te va diciendo tu calificación tu calificación en cuanto a aceleración en cuanto a que tanto revolucionas la camioneta o en cuanto a que tanto te anticipas al frenado y es que con eso pues el vehículo pretende decirte pues como cuál es la mejor forma en que puedes ir frenando o la mejor forma en que lo puedes ir revolucionando para que te vea un buen desempeño y una buena economía de combustible ya cambiando a modo sport cambia además el clúster de instrumentos lo ves diferente y se siente también como se ajusta el volante la suspensión la dirección todo se ajusta para darse una mejor capacidad una mejor performance en la pista y la verdad que al acelerar siente espectacular eso es por lo que pagas ¿no? un millón doscientos por ahí va empezando la versión que tú puedes ir personalizando agregando más cosas como lo que ya les enseñé el tema de este refrigerador en la parte central que es prácticamente eso un enfriador de bebidas puedes incluso agregar pantallas en la parte de las cabeceras puedes hacer una serie de modificaciones que eso te permite en los vehículos de lujo hasta llegar pues obviamente con cada modificación que haces con cada nueva amenidad para el auto pues va también aumentando su precio pero la verdad es que desde la versión de entrada estás hablando de un vehículo con todas las capacidades ¿no? entonces este es otro otro auto que te va a dar mucho mejores capacidades te va a dar hasta un estatus diferente lo mismo que digo lo que la marca también te está vendiendo es el estatus el prestigio el estar un nivel arriba un escaloncito arriba por encima de los demás en todos los aspectos es un agasajo de verdad poder manejar un auto todo esto cuando descargas el catálogo de este producto para ver todas sus capacidades para ver todas las opciones que tiene al comprador tiene en la parte superior los escudos de las casas reales casi creo que es aprobado por su anteza real la reina Elizabeth II por el duque de Edimburgo por el príncipe de Gales y es que realmente cuando estás al frente del volante de un Range Rover te sientes como eso como en la realeza así que si tienes oportunidad manejala por ti bien gracias gracias